Buenas tardes. Buenas tardes. Cristina, buenas tardes. Nuestras discusiones fueron, primero de la señora Timor. Tengo la oportunidad de agradecer a la presidencia de los esfuerzos que hicieron durante la visita de los ministros de Jakarta en la manera de hacer las cosas más fáciles para la liberación de General Guzmán y de otros políticos en la indonesia, y para abrir una manera de negociaciones sobre el futuro de los territorios. También discutimos en lento las preguntas de la Unión Europea. Hemos sido muy apoyados con los esfuerzos británicos en cuanto a reforma, la reforma económica de la reforma de Europa, para que la Europa sea más competitiva. Eso, por supuesto, es relativo al mercado, al empleo, a muchos otros problemas. Y también discutimos los elementos que van a la mesa en Cardiff. Y también temas relacionados con el futuro de la Unión, el futuro de la Unión, el futuro de la Unión, la agenda 2000, el alargamiento. Seguimos que probablemente no se ha decidido en Cardiff porque no se ha dado el timetable, sino que las consultas entre los dos gobiernos son muy importantes para el futuro.